Notas de Inmigración con el abogado David Sperling Hola, soy David Sperling, el abogado de inmigración. Hoy vamos a tocar un tema que es bien interesante y afecta a miles de personas. Esto es para personas que tienen un orden de deportación. Hay más de 900,000 personas en Estados Unidos que tienen un orden de deportación y nunca salieron al país. Muchos de estos fueron personas que simplemente no se presentaron para la corte y recibieron un orden de deportación en su ausencia. Es difícil de reabrir el caso, pero ahora tenemos un nuevo camino para estas personas que tienen un orden de deportación. Pero ahora hay posibilidades para familiares de residentes y ciudadanos de obtener su residencia después de un breve viaje a su país. Anteriormente solamente fue disponible para esposos y esposas de ciudadanos, pero desde el 29 de agosto fue expandido para incluir también hijos de residentes, esposos de residentes o hijos adultos de ciudadanos. Varias diferentes relaciones están elegibles. Con este perdón provisional que fue anunciado el 29 de agosto, tenemos este remedio para personas que tienen un orden de deportación. Las personas pueden pedir primero una aplicación para reentrar al país después de un orden de deportación. Cuando esto está aprobado, esta aplicación se puede pedir el perdón provisional. O sea que hay varios formularios, varias etapas, pero con la ayuda de un experto de inmigración, todo es posible. Inmigración está aprobando la gran mayoría de estos casos. La cosa es que es complicado, dura mucho tiempo, pero ahora hay definitivamente un camino para ganar la residencia para personas que tienen un orden de deportación. Soy David Sperling y es un gran gusto para mí de responder a las preguntas. Entonces ustedes pueden mandar cualquier pregunta. Se puede ver la dirección en la pantalla. No es necesario poner su nombre. Y cualquier cosa yo voy a responder. Es un gran gusto. Gracias. Gracias.